Joel Rogan pide que se eliminen episodios de su podcast en Spotify, y en México creció el comercio electrónico. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 7 de febrero de 2022. Arrancamos con fuentes del Wall Street Journal que comentan que Amazon está considerando en adquirir Peloton. Por otro lado, el Financial Times reporta que Nike también está considerando adquirir a esta compañía de accesorios para ejercicio. El valor de la misma cayó de los 50 mil millones de dólares a solo 8 mil el año pasado, lo que la pone en un precio más atractivo para su adquisición. El punto máximo de la compañía vino de mano de la pandemia cuando se presentó como una gran opción para mantener la forma desde el encierro. Fuentes de Bloomberg reportan que Spotify eliminó 71 episodios del show de Joel Rogan Experience, en los que el podcaster usa el lenguaje ofensivo racista. Estos episodios son previos al acuerdo de exclusividad que Spotify y Joel Rogan firmaron y fueron eliminados a petición del mismo Rogan. En un comunicado a sus empleados, el CEO de Spotify, Daniel Ek, se comprometió a una inversión incremental de 100 millones de dólares para el licenciamiento, desarrollo y marketing de contenido musical y en audio, como los podcasts, para resaltar a los grupos ignorados históricamente. En México tuvimos un crecimiento del 27% en el manejo de comercio electrónico durante el 2021, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online. México, junto a la India, fueron los países que más crecieron en este rubro. Este aumento significa que el e-commerce tuvo un valor de 401 mil millones de pesos, mientras que en 2020 el valor fue de 316 mil millones de pesos. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete a delitechnewshow.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify, Apple Podcast, un like en YouTube o también en TikTok o donde sea que escuches este podcast. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el siguiente episodio.